¿Qué tal, Yadira? Buenos días, bienvenida a U Noticias. Muy buenos días, Stephanie. Qué gusto estar con los oyentes y con todo el país informando de todo lo que han tecido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así es, Yadira. Para empezar la entrevista, pues, ¿cómo usted ha asumido esta primera instancia emitida por el juez Muñoz y también a los demás consejeros como Augusto Verduga y los dos consejeros suplentes, Párraga y Lor, con la suspensión de los derechos políticos por cuatro años, una multa de 70 salarios básicos y también la destitución del cargo? No, primero con absoluta indignación, ¿no? Es una denuncia y una sentencia espuria. Empezamos diciendo cuando los denunciantes que no son ciudadanos neutrales, como ellos dicen ser, tenía contenidos espurios y ahora con esta sentencia de un juez que se ha vestido de político, no ha pegado ni a la ley, no ha pegado a la Constitución y claramente se trata de una denuncia que tiene una agenda política tras de esta decisión. Consejera, pero de todas formas usted recibió un apoyo de una organización política en campaña, utilizando frases, también colores, un respaldo explícito también del expresidente Correa. Bueno, yo aquí quiero aclararle a la ciudadanía, y lo he venido diciendo en medios, el mismo juez lo dice en su sentencia. Es decir, en ningún momento el juez, como lo dicen los colores, son subjetivos. Por lo tanto, como es un color subjetivo, porque el reglamento claramente solamente prohibía, el reglamento de promociones de los consejeros y consejeras prohibía utilizar el color verde y el color blanco. Por lo tanto, no se convierte en ninguna infracción electoral. En el otro sentido, respecto a la utilización de las redes sociales, el artículo 26 de este mismo reglamento de promociones, también nos salió a decir en medios la presidenta Diana Tamayí, del Consejo Nacional Electoral, que ellos no tienen potestad, ni consideran, ni pueden controlar el tema de lo que se trate o lo que se deje de hacer en redes sociales. En ningún momento, decía Stephanie, en el reglamento para la promoción de los consejeros y consejeras, que no era prohibitivo la utilización de las redes sociales. Y el tercer elemento, que se trata al video donde el expresidente tiene un conversatorio con estos siete compañeros, también el artículo 8 del reglamento de promoción de los consejeros decía que se podía mantener conversatorios, entrevistas con cualquier medio local o, en su defecto, con cualquier medio digital o cualquier líder que considere que se dedica a las redes a hacer conversatorios. Aquí, lo que sí es cierto es que esta es una decisión absolutamente política, y además es una decisión que carece bajo ningún sentido, es absolutamente desproporcional, porque atropellan la Constitución, Stephanie, están atropellando la Constitución, el debido derecho de elegir, de ser elegido, y también los principios fundamentales de los derechos humanos. Consejera, ¿usted relaciona de pronto esta intención de sacarlos del Consejo con el trámite del proyecto del reglamento para elegir a la nueva autoridad a la Fiscalía? Sí, es evidente, el día de hoy finalmente vamos, esperemos que discutamos ya el reglamento para la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, es por demás suspicaz que además una sentencia en el tiempo donde no solo estamos discutiendo este reglamento, sino también se activaron ya el concurso para la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Es por eso que estoy convencida de que es una decisión política, porque a partidos como Construyes, que sabemos que está detrás de esta decisión del mismo gobierno, pues no les interesa que nosotros, y cuando me refiero a nosotros, tanto el consejero Verduga como la consejera que les habla, pues estemos constantemente argumentando y debatiendo en el Pleno, en el Consejo, que no se tiene que hacer tal o cual cosa, como en el mismo reglamento, que ahora pretenden querer aprobar, metiendo claramente la mano, queriendo meter la mano al concurso en caso de que se apruebe ese reglamento, porque incluso, Stephanie, una de las cosas que yo había solicitado constantemente es que no se contraten y se compren ningún software para la calificación de méritos. El día de ayer yo he recibido un documento que nuevamente insisten en esa compra de ese software, porque ya el Consejo cuenta con un software. ¿Cuál es el objetivo, Stephanie, de querer incluir en un reglamento la compra o el desarrollar un software para la calificación de méritos, cuando sabemos que eso lo único que puede llevar es mucho tiempo y definitivamente lo que necesitamos ya es renovar esa primera autoridad de la Fiscalía General del Estado? Bien, consejera, ustedes también ya presentaron formalmente el pedido de ampliación ante esta sentencia del juez Muñoz. ¿Cómo piensan enfrentar esta situación? En el caso específico de Yadira Saltos, Stephanie definitivamente no solamente va a ir a las instancias nacionales, si fuera posible voy a acudir a las instancias internacionales, a pesar de que estoy convencida de que en esta segunda instancia, que ya después de la ampliación corresponde, vamos a hacer la apelación, y esta segunda instancia que corresponde a cinco jueces que van a tener que revisar exhaustivamente esa primera sentencia, que es totalmente desproporcionada, además que pisotea cada una de las normas constitucionales y no puede quedar ese tipo de precedentes para el país de un atentado absoluto y una burla contra la democracia, por lo tanto, convencida de que esta segunda instancia los jueces puedan archivar la causa o en su caso incluso la pueden modificar, pero no ha sido una sentencia que no cabe y que tiene un tinte político por donde quiera que se la mire. Consejera, ¿estas acciones la presentaron de forma individual o colectiva? La presentamos de forma individual. El día de ayer ya ha llegado un documento en horas de la noche, muy tarde, respondiendo respecto al pedido de ampliación. Entiendo que los jueces incluso han respondido de forma colectiva, sin embargo, nuestro pedido fue de manera individual. Lo mismo va a pasar en la apelación, va a ser de forma individual. Veamos cómo nos responden los jueces electorales, pero aquí la ciudadanía tiene que estar atenta porque hay un atentado no solo contra la democracia, sino contra la mal llamada justicia electoral, esperando que las cosas en segunda instancia sean en función de la ley, de la Constitución, apegados no a derechos particulares, sino ya apegados a lo que yo siempre he dicho, a ese llamado social, a ese llamado de todo un país que nos eligió en las urnas, en mi caso como la mujer más votada, con casi dos millones de votos. Así es que esperamos que no se atente contra ese principio democrático donde mañana esta acción, Stephanie, es un eco del futuro importantísimo, donde puede dejar que dar precedentes, que cualquier autoridad elegido en urnas, simplemente los jueces del Tribunal Contencioso Electoral puedan actuar de manera no apegada a la ley, sino a intereses propios particulares. Yadira, ¿qué tiempo estima que dure todo este proceso para ya tener respuestas claras a lo sucedido? Bueno, este proceso es un proceso que puede tomar, no tiene tiempo estipulado en la ley, así es que en la apelación podría suceder tres días, como acaba de pasar en el pedido de ampliación, como puede pasar 30 días, 15, 20, los días que los jueces consideren necesarios para poder revisar la sentencia y poder tomar la decisión apegada a la ley. Un poco para ir finalizando, pues, ¿en qué estado se encuentra hasta el momento el debate de la construcción del reglamento del concurso a la nueva autoridad de la Fiscalía? Bueno, el día de ayer había una mesa técnica en horas de la mañana y luego en horas de la tarde. No se ha dado esta reunión de las mesas técnicas. No sé qué exactamente sucedió. Yadira Saltos también solicitó una reunión por quipus al presidente y a todos los consejeros, esperando la convocatoria del señor presidente del Pleno, previamente a la discusión que podría darse el día de hoy. Sin embargo, no tuvo oídos ese pedido de que podamos debatir entre los siete consejeros y llegar a acuerdos para que ya se apruebe el reglamento el día de hoy. Esperamos que hoy pase y podamos debatir respecto a esta propuesta de reglamento. Sin embargo, por lo que aconteció el día de ayer, yo lo veo con dificultad y lamentando nuevamente un atropello democrático donde no hemos podido debatir previamente conforme habíamos acordado. Ciertamente se han hecho las mesas técnicas, pero no nos hemos sentado los consejeros a debatir para que justamente no se tenga que hacer lo correspondiente en un debate público, sino poder llegar a mínimos acuerdos previo a ese debate y a esa discusión que se va a dar el día de hoy en el Pleno. Bien, consejera, gracias por esa aclaración y también por acompañarnos aquí en Unoticias. Gracias por su tiempo y también por la entrevista. Muchísimas gracias, Estefanes, y un abrazo a todos los ecuatorianos.